Chihuahuas, la canción, la canción, solo para mi madre, este cabrón Una chifliza para Juan Quepex, el enamorado, chingao Para toda la banda de Santa Lucía, aquí mi compadre, van a saludos a toda la raza de Santa Lucía Que está aquí presente, una chifliza para estos cabrones Esto se llama Déjame alucinar Esto es una ruida que atrapa el instante de cuando un cabrón se enamora, chingao Salió a caminar, apareciendo al evento La lluvia consume lo que queda de mi aliento Es un fácil pensar en un amor eterno La lluvia consume lo que queda de mi aliento La lluvia consume lo que queda de mi aliento La lluvia consume lo que queda de mi aliento La lluvia consume lo que queda de mi aliento La lluvia consume lo que queda de mi aliento La lluvia consume lo que queda de mi aliento se pierde y va en un aviso de tristeza y soledad pero siempre a lupia reenapasionarás y volverás a ver pero es mejor pronto síguele cabrona por otro lado diga ahí tu madre no se siente perder la magia de este momento déjame aducinarás entre los cielos entre los cielos